Speed, no es problema en la Aruba, es un problema estructural y sistemático. Si en Holanda 50% de la gente dice que está en casa y aquí en Aruba 15% está en casa y en la Aruba, aquí en Aruba nos tiene un problema serio. Nos tiene un problema de infraestructura y nos tiene un problema de calidad de enseñanza. Y para todos los dos, el gobierno no está responsable. Que me esconde detrás de uno y a otro que no te ayuda. En Aruba nos tiene un problema serio. El Colegio Arubano puede acamparar mucho. Colegio Urbano, por acabar más estudiantes, pero no tiene lugar para poder hacer. La capacidad tiene, tiene un docente que tiene un buen equipo para hacer, no tiene programas, leer programas que está bien de calidad, pero no tiene espacio para poder tomar más mucho en la escuela. La escuela está sobrevolvada. No es eso, no tiene problemas para mantenerse en el edificio. Mi mismo está en la comisión de mayor para que haya la escuela. Y constantemente estamos diciendo que no tenemos derecho a la infraestructura de la escuela, pero sobre la escuela del norte en Cuba. Pero en este caso, la primera piedra está afectando la calidad de nuestra enseñanza. Y para lo que se trata, lo que voy a constatar, que si hay mucha gente, hay lugar para tener mucho, tenemos que ponerse en este caso. Nosotros no tenemos un problema muy serio para lo que se trata. El plan está completamente claro. Next time, vamos a ver el proyecto de Shea Pablo, y vamos a mirar todas las firmas de todas las ministras del budget. Está todo muy claro. Pero no tenemos que ver el proyecto ahora, porque vamos a ver el proyecto de tres años, que es el tipo de argumento que gobierna en la iglesia para defender su mes. Para lo que se trata de la Rietveld Academia, vamos a invitar a Pablo Bajueyta, cuántos estudiantes nos tienen en la Rietveld Academia, Pablo Bajueyta también, cuánta inversión está haciendo en la Rietveld Academia, y ahora vamos a ver si se te donan un return on investment. Y no me avisa que no te habría para el local. No me avisa, sí. Pero me avisa que vale que te va invertir en algo así, y no te donan de mucha base. Ahora, ¿por qué no te hubo en el local? Uno, pues nos muchenan para comenzar. No te haya ni oportunidad para desarrollar el mes. Antes, si no te desarrollar el mes, de la dirección que no te hagan, si no te humanizan para que te, me he avisado de la experiencia, y me he avisado de la experiencia, y me he avisado de la experiencia, que ahora te trata de la arte, que es algo que tengo que estudiar en el país, que es más grande, que te ha dado la posibilidad de explorar la arte y la cultura en un nivel más alto. Que me, Corbón, me he avisado que no te abrí, me he avisado simplemente, que no te ayuda a nosotros propios, en el local. Es ayudando a otros muchenantes de otro país, para que nosotros muchenamente, no te haya ni atención con el mes de jay. Antón, en ultimo, es Sond建立, Sondi, que no te acorgen, por la iglesia, nosotros podemos saber que el director de EOE, y nos explica, que no te aclarar, y no te acorgen, que no te acorgen, que no te acorgen, por la iglesia, porque no te acorgen, que no te acorgen, que no te acorgen, se hagan ningún problema. Si, vamos a tener no informar, que no nos hagan, que no tenemos informar, que es una dirección de la situación de la iglesia, porque no estamos acordando, que no estamos aclarados, que no tenemos que acorgen, que no tenemos que recuerdo, antes de ser toda estroba que el tramo ahora sigue corriendo, y por el tramo, claro, claro es tiempo, ¿no? Que el tramo se para para arriba van a la botella, y a la gente va a bajar para no ver el estúl, para la gente no ver el back of all. Que el tramo está, que el tramo está corriendo a un círculo, y eso está que es un proyecto fracasado, para sobre nuestra laga, turistas en la calle y turistas no están contribuyendo. Y eso es nuestra evening wave cruz de Biza, me está invitado para entrevistar cualquier comerciante en la calle, en el Biza, voy a decir. No hay turistas, está bajando, pero si está metiendo en la calle, lo cual mi colega Dange, yo diberra tres de adelante, con nuestro turismo está en decadencia.